Hola amigos, ya se encuentra mucho mejor. Queríamos enseñaros cómo está de bien una gaviota cuando ya se encuentra bien, comes por sí misma del suelo, sin ningún problema. ¿Veis? Va cogiendo los cachitos de lata de gato o pescado, según lo que le pongamos. Esta hace 24 horas no se podía ni mantener ni comer por sí misma, pero ya está muchísimo mejor. ¡Uy!